Yo quiero saber ¿Cuáles son las mujeres que están como él? Esa mujer está rica y esa mujer está buena Ahí mira su cuerpo y mira su cadera Por su movimiento voy a enloquecer Y es que esa morena está como él Está como él, ella está como él Mira como se mueve y como se menea Y que ella está sabrosa y que ella está muy buena Está como él, está como él, ella está como él Y viene el mambo Pero que rica, que sabrosa y deliciosa DJ en la merma, en el bloque yo sigo montado con Willy Will y George ¿Dónde está George? Y sigue el pombo Está como él, está como él, ella está como él Esa mujer está rica y esa mujer está buena Ahí mira su cuerpo y mira su cadera Por su movimiento voy a enloquecer Por su movimiento voy a enloquecer Y es que esa morena está como él Y es que esa morena está como él Y es que esa morena está como él Yo quiero a una mujer que venga para la tarima Ella está como él, ella está como él Mira como se mueve y como se menea Mira como se mueve y como se menea Y que ella está sabrosa y que ella está muy buena Que ella está sabrosa y que ella está muy buena Ella está como él, ella está como él, ella está como él Ay sí Y ella está como él, ella está como él, ella está como él Las mujeres, yo quiero una jeva que venga a bailar conmigo, una atrevida que venga a mover las cinturas conmigo. A que no se atreve, a que no se atreve, a que no se atreve. Se atrevió, se atrevió, se atrevió, se atrevió, se atrevió. Ya te vio, ya te vio Menealo, 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 menealo Gracias, gracias, que suba la otra ahora, que suba la otra Una, una, una por Bueno, ahora hay que parar Vamos a ver, vamos a ver, ella está como él Esa mujer está rica y esa mujer está buena Esa mujer está rica y esa mujer está buena Ay, mira su cuerpo y mira su cadera Ay, mira su cuerpo y mira su cadera Por su movimiento voy a enloquecer Por su movimiento voy a enloquecer Y es que esa morena está como él Es que esa morena está como él Está como él, ella está como él Ay, sí Está como él, ella está como él Está como él, ella está como él Está como él, ella está como él Pa' bajo, dale pa' bajo 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 Ahora Pitona, enséñale como es Pitona A que no se atreve A que no se atreve Cinturita Cinturita Ay dale cintura Ay dale cintura Ay dale cintura Pa abajo Pa abajo Pa´ abajo, pa´ bajos, pa´ bajo, pa´ bajo Se no comió , se lo comió , se lo comió , se lo comió Que venga otra , que venga otra, ui ¡Vale, Gau! ¡Está como es! ¡Está como es! ¡Está como es! ¡Ella está como es! ¡Está como es! ¡Está como es! ¡Está como es! ¡Está como es! ¡Ella está como es! ¡Ella está como es! ¡Está 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 como es! lo movió Pa' bajó, dale pa' bajó, pa' bajó, dale pa' bajó Dale pa' bajó, dale pa' bajó Dale pa' bajó, dale pa' bajó, dale pa' bajó Hasta el piso, hasta el piso Se alocó, se alocó Se alocó, la rubia se alocó ¡Gracias!